Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi comida de hoy va a ser carne de puerco en salsa verde con nopales acompañada por un arroz con verduras. Espero y les guste, comencemos. Para nuestra salsa verde vamos a estar utilizando un chile jalapeño. Si quieren que esté más enchilosa su salsa pueden ponerle hasta 3 chiles o usar chile serrano. Esto es un cuarto de cebolla y 13 tomates verdes. Vamos a cortar nuestros nopales. Vamos a usar 3 nopales grandes y los vamos a cortar en tiras largas para ponerlos a cocer. No olviden agregar un diente de ajo. Ponemos a hervir nuestros nopales. Con un poco de sal. Ya tenemos todos nuestros ingredientes para la salsa. Ahora le agregamos un poco de sal. Y a licuar. Para freír nuestra carne vamos a usar 4 cucharadas de aceite de oliva. Un cuarto de cebolla. Esto va a hacer que le dé sabor a nuestro aceite antes de agregar la carne. Y bueno, ya terminé de cortar la carne que voy a estar usando. Esto es pierna de puerco y la corté en trocitos. Esto es aproximadamente 2 libras. Ya se doró bien nuestra cebolla con las 4 cucharadas de aceite. Ahora vamos a agregar la carne. Agregamos pimienta y sal. Tapamos y dejamos que se coza por unos 15 minutos. Por otro lado tenemos nuestros nopales. Ya casi están listos. Son 10 minutos los que los vamos a dejar aquí en el agua. Los pasamos a escurrir. Listo. Ya están listos nuestros nopales. Los ponemos a escurrir. 10 minutos fue lo que estuvieron en el agua hirviéndose. Y reservamos para cuando esté lista nuestra carne. Ya pasados los 20 minutos que dejamos tapada nuestra carne, la destapamos y la dejamos dorar un poco por otros 10 minutos. Y no olviden estar moviendo la carne para que no se vaya a pegar. Y mientras que está nuestra carne, a la mitad. Y una vez que esté bien doradita nuestra carne, agregamos nuestra salsa. Una cucharada de noz de pollo, consomé de pollo. Nuestros nopales. Mezclamos bien todos nuestros ingredientes. Dejamos que hierva bien nuestra salsa. Junto con nuestra carne, los nopales. Y una vez que empiece a hervir, le ponemos cilantro. Tapamos, bajamos la lumbre. Y dejamos que se mezclen todos los sabores por 5 minutos, 10 minutos como máximo. Apagamos y servimos. Y bueno, comenzamos con nuestro arroz. Vamos a necesitar 2 cucharadas de aceite de oliva. Un diente de ajo. Y una taza de arroz. Doramos bien. Por unos 4 minutos. Una vez que esté bien dorado nuestro arroz, vamos a retirar el ajo. Como ven, ya cambió de color mi arroz. Ahora vamos a retirar el ajo. Una vez que esté bien dorado nuestro arroz, le agregamos el agua. Bien caliente, para no bajar la temperatura nuestro arroz. Agregamos nuestras zanahorias. Y nuestro elote. Y una cucharada de consomé de pollo. Dejamos que hierva. Tapamos, bajamos la lumbre y dejamos que se cosa. Vamos a ver si ya está listo nuestro arroz con la prueba del tenedor. Salió limpio. Ya está listo. Bueno, así quedó nuestra comida de hoy. Espero les guste mi receta y les sea de útil. No olviden suscribirse.